Muy desesperado De eso que te necesito Y desorientado Necesito un recorrer Porque yo le grité a las paredes Esperando encontrar una respuesta en el eco Pero todo lo que escuché fue el silencio A veces es difícil soportar el dolor de un corazón herido A causa de un amor no correspondido Y a veces da más de lo que recibes Pero al final el corazón hay quien decide Pong, Pong Seguimos siendo otro nivel musical A veces paso pensando y me desespero Me siento solo y es que ya no puedo Y te amo más y más aunque no quiero Siento que me muero A veces paso pensando en tu desnudez Siento que te amo y te odio a la vez Estoy confundido, perdido y tal vez Déjame amarte otra vez A veces Muy desorientado Porque ya no estás conmigo Y desesperado Necesito un recorrido Muy desesperado Me siento que me necesito Y desorientado Necesito un recorrido Es tan difícil tener que vivir sin ti No se me olvida que el momento cuando te conocí Desde esa noche que llegaste estás en mi pensamiento Una palabra, una niña y me robaste el aliento Imaginándote de paso recordándote que son Si se enteras que yo vivo y no sigo en mi pensamiento Y me tomo en el cárter para interesarte Pero lo único que eres es ignorarme Muy desorientado Porque ya no estás conmigo Necesito un recorrido Necesito un recorrido Muy desorientado Porque ya no estás conmigo Y desesperado Necesito un recorrido Muy desesperado Dime una cosa, ¿por qué tuvo que pasar? Por más que trato, yo no te puedo olvidar Oh, nena, nena, eres mi condena Dame una explicación Me duele tanto, solo me quiebro en llanto Esperando que regreses, ven amor, ya no aguanto Preguntándome, ya dime cuándo Esta situación me duele, poco a poco está madrándome Muy desorientado Y desesperado Muy desesperado De eso que ya necesito Y desorientado Necesito un nuevo camino Porque ya no estás conmigo Necesito un nuevo camino De eso que te necesito Necesito un nuevo camino Esperando encontrar una respuesta en el eco Pero todo lo que escuchas fue el silencio A veces es difícil soportar el dolor de un corazón herido A causa de un amor no correspondido Y a veces das más de lo que recibes Pero al final Pero al final El corazón es quien decide Peri 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 Peri